Marriaga Ahora que difícil para Dwight Lewis que no ha visto minutos en este juego Bueno, pero acá es donde está el temple Positiva para Morales, se va arriba Cocodrilos 104 a 103 Tienen descuento de tiempo para tomar la posesión desde la mitad de la cancha ¿Y qué propone ahora Iván Dennis? Si hacen la misma salida, no pueden hacer la misma salida Tienen que tener preparada una salida Gracias